Magnus en el instrumental La calle me hizo un piloto Voy duro pero no choco El papá de todos estos locos Sepárame de los otros NBA motherfucker Con cuartos ya no estoy roto Si yo le tiro un piropo Le dejo goteando el toto ¿Quién tiene más flow que yo? Si crees que tú la respuesta es no Yo las obsesiono como Charlie Arrows Putas venezolanas como Ron Monroe Vestido de rojo Lamborghini Diablo Se quita el vestido rojo cuando yo le hablo Los que hablan mal de mí ni les hablo Los chimpancés desaparecen si llega King Kong Yo ando en el poblado fumando con Tau y John Porque en mi agrupación nunca ha existido la traición Agradeciéndole a Dios por cada situación Detrás de cada sufrimiento hay una lección El género pasó un periodo Donde la mayoría cantaban como unos bobos Yo me mantuve auténtico y haciéndolo a mi modo Voy a ser una leyenda aunque pase de moda todo Me siento bien, mejor que nunca Sobreviví a la muerte y ahora nada me asusta Yo pensaba que la vida era injusta Pero este estilo de vida me gusta Y se nota el esfuerzo en cada verso Lo disfruto tanto como cuando tengo sexo Yo soy el crush de la que te tiene en la friendzone Y deprimido como un menso Visto todo Jordan y ni juego baloncesto Tú en fake Versace y gastaste todo el presupuesto Estoy esmoñando en un culote gigantesco Creepycito verde como la salsa pesto Ya heard me? No compito en ninguna categoría Ninguno tiene la lírica mía Les di ventaja saliéndome de la vía Regresé pero aún no me alcanzan todavía ¿Qué es lo que dicen? Ustedes son aprendices Soy la canción original de todos los remixes El del hotel se pregunta dizque cómo lo hice Pa' mi habitación entró en pan puras mises Notamos en chismes, notamos en polémica Llámame si hay business o si hay fémina Distribuyo esto por toda Latinoamérica Con un par de amigosa como George Lee y Erika La lírica en persona Y ustedes dan más sueño que las clonas Son panas y se traicionan Se tiran y se perdonan Siempre me voy con la masculona En lo oscuro de la disco no me encuentran las personas La calle me hizo un piloto Voy duro pero no choco El papá de todos estos locos Sepárame de los otros NBA motherfucker Con cuartos ya no estoy roto Si yo le tiro un piropo Le dejo goteando el toto La calle me hizo un piloto Voy duro pero no choco El papá de todos estos locos Sepárame de los otros NBA motherfucker Con cuartos ya no estoy recto Si yo le tiro un piloto Le dejo goteando el toto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!